Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo mi rutina de pelo rizado Uno de ustedes me subió en este video mi rutina de pelo rizado y también como preparo mi pelo antes de plancharlo Así que nada, espero les guste y comencemos Bueno, antes de echarme el shampoo lo que usualmente hago es remover todo el producto para pelo rizado que utilicé el día anterior o los días anteriores Una vez hecho esto, ahora sí aplico mi shampoo, ahorita estoy utilizando este de la marca Suave y estoy utilizando el de Fresa Yo usualmente utilizo el de Coco, me encanta el olor, pero nada, decidí darle la oportunidad a este a ver qué tal La verdad es que este shampoo es bien económico y la verdad es súper bueno Yo usualmente me lavo el pelo día de por medio, así que si no me lo lavo un día antes, doy dos pasadas de shampoo Y si me lo lavé el día anterior, solo me doy una Después aplico el acondicionador, el cual me deja el pelo súper súper suave Entonces aprovecho a deseredarme el pelo siempre siempre en la ducha Bueno, luego que me baño me envuelvo el pelo en esa toalla, cualquier tipo de toalla Hoy como tenía que grabar este video me maquillé Entonces el pelo ya se me secó del todo Bueno, entonces este sería mi pelo sin nada del producto Simplemente con el acondicionador que luego me lo lavé y eso es todo Como pueden ver, esto de aquí se ve todo esponjoso Alguna gente me pregunta que cómo me hago el pelo y yo como... pues así es Bueno, como el pelo ya está seco, hay que mojarlo de nuevo Y cosa que me molesta es que me esté chorreando, que me caiga agua de mi pelo Por eso utilizo esta toalla porque lo voy a mojar de nuevo Y usualmente siempre lo mojo otro poquito Obviamente ahorita ya está seco del todo Pero otras veces medio se me escurre Pero de igual manera me lo mojo al punto perfecto para echarme la crema Bueno, entonces el producto que estoy utilizando ahorita es este que se llama Como Soy Este es el acondicionador para desenredar Este producto no es tan necesario, me lo compré el otro día porque no pude encontrar este Pensé que, no sé, podía hacer la misma función, pero no Siento que solo este me lo deja un poco como... no sé, como bien estirado Pero bueno, ya que lo compré lo tengo que gastar Y este es el que yo siempre, siempre compro Y este es el acondicionador que se deja en el pelo Bueno, este lado ya me lo mojé lo suficiente que quede bien, bien mojado Tampoco en exceso porque como les digo les chorrea demasiado agua Que les chorrea un poquito Yo personalmente cuando me echo la crema con el pelo que no está como bien mojado Más seco que mojado no me da los mismos resultados que cuando está bien mojado Cuando está bien mojado obviamente el pelo me queda mucho más bonito Obviamente utilizo bastante producto, este solo es un poquito Algunas personas se agarran el pelo y se lo van agarrando poquito por poquito A mí me funciona bien de esta manera Voy agarrando como mechones tipo Bien pero bien untado en cada mechón Por encima, por debajo, por en medio En esta parte de encima Y también bastante en las puntas Porque las puntas usualmente son las más dañadas Entonces para que no quede esto súper bonito y esto todo reseco Entonces en la otra mitad de pelo vamos a hacer exactamente lo mismo En el otro video que les hice les decía que muchas personas, yo he visto personas Que solo se echan el producto por encima y quizás medio por debajo Pero por en medio todo reseco, o sea, no Una de ustedes me preguntó que como hacía, como me preparaba el pelo antes de planchármelo Como les he dicho cuando yo sé que me voy a planchar el pelo y me lo lavo Simplemente me lo dejaría así como me vieron al principio sin nada, nada, nada Luego solo me echaría las gotas y luego me lo plancharía Pero a veces no tengo como planeado alisarme el pelo Entonces simplemente me hago este proceso Y si por alguna razón me dan ganas de alisarme el pelo Pues así con todo este producto me lo alisaría Bueno luego después de que ya me eché todo este producto en todo el pelo Me tiro todo el pelo para adelante y voy como con mis dedos separándolo Y echando aún más producto Me gustan mucho los baby hairs A mí me gusta hacerlo de esta manera porque cuando el pelo se seca Y después me lo puedo estilizar como yo quiera A veces me lo hago para acá, a veces me lo hago para el otro lado A veces me dejo el partido Y pues bueno, entonces ya lo único que tocaría hacer es esperar que se me seque Antes así era como yo caminaba mi pelo suelto Pero antes lo que yo me echaba en el pelo era gelatina Por lo tanto el pelo me quedaba así duro todo el día y que parecía mojado Bueno, estoy de vuelta ya con el pelo seco Me le falta secar un poquitito como por esta parte de aquí Y pues bueno, así me quedaría sin yo tocarme el pelo ni nada Simplemente dejar que se me seque Me gusta así pero más que todo me gusta que el pelo me quede todo como suelto Sin que se me vea todo duro Entonces todo lo que yo hago es que me lo tiro para adelante Y me le hago así como para deshacerme todo eso duro que queda con el producto Obviamente sin meterme los dedos, simplemente deshaciendo hasta aquí también ¡Yay! Así me gusta Bueno, así si veo como que todavía se me ve como un poquito durito esa parte de acá También me lo voy deshaciendo Y bueno, eso sería todo básicamente Luego simplemente acomodarte el pelo para donde más te guste Para este lado, para el otro, el partido Una cola, media cola, un moño, lo que tú quieras Creo que la gran mayoría de las que tenemos pelo rizado Ha pensado o piensa o pensaba que el tener el pelo rizado implicaba tenerlo como duro todo el tiempo Que se vea pero perfecto Que se vea perfecto sin volumen, sin pelito parado, sin nada Tenemos volumen y sí como que se nos paran unos pelitos a veces Dejó un poquito así como medio de frizz o algo así Pero así es nuestro pelo y es simplemente hermoso Y pues bueno, hasta aquí este video Espero les haya gustado, que les sea útil Como siempre, si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios Y como siempre, muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video No olvides darle me gusta y suscribirte al canal Bye y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!